Tras la evidencia contra él, Bustamante se convierte en colaborador eficaz y traiciona a su hasta entonces mejor amigo Luis Castañeda y le ofrece la dirección del partido a Rafael López Aliaga. Según el informe, con López Aliaga a la cabeza se realizó el cambio de logo y de nombre de Solidaridad Nacional, mientras Luis Castañeda se encontraba en UCI por un contagio de coronavirus en medio del cáncer que lo llevó meses después a la tumba. En el último párrafo de la investigación del FOCO se dice lo siguiente y enterarse que López Aliaga había decidido enterrar la marca que fundó empeoró la salud de Castañeda. Desde diciembre el exalcalde de Lima está postrado en una cama y todos los días recibe altas dosis de morfina para aguantar el dolor que padece. Está consciente un par de horas al día y solo recibe las visitas que sus dos hijos autorizan. Quienes han visto a Castañeda cuentan que en sus escasos momentos de lucidez el fundador de Solidaridad Nacional pregunta si ya lograron recuperar su partido.